Muy buenas a todos. Hoy vamos a aprender unas nociones básicas sobre YouTube para que vayáis siguiendo los vídeos lo mejor que podáis. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestro navegador de Google y buscar YouTube. Escribimos YouTube, damos al Enter y pinchamos en www.youtube.com. Pinchamos y ya nos lleva a la página de YouTube. Aquí lo que más nos interesa en este momento y como ejemplo nos viene muy bien es buscar el Centro de Mayores de Toledo. Lo escribiremos en el buscador de YouTube que nos aparece aquí arriba y nos llevará al Centro de Mayores de Toledo, Ayuntamiento Toledo. Este es el canal al que tenéis que estar todos suscritos y donde vais a ir viendo todos los vídeos que vamos colgando. Entonces pincharemos y daremos en este botoncito de aquí. Yo ya estoy suscrita pero os pongo el ejemplo. Nos saldrá suscribirse en rojo. Pincharemos y ya estaremos suscritos. ¿Qué va a pasar con esto? Que cada vez que abréis YouTube os van a salir todos los vídeos que van subiendo a esta página. Así que para ver todos los vídeos de mayores del Centro de Toledo ya tenemos que tener puesto nuestro botón en rojo, en gris ya suscrito. Pues ahora subidas. ¿Veis que aquí aparece subidas? Pincharemos y nos aparecerán. Vamos tutorial gym, coro, club de lectura. Aquí están todos los vídeos que ya están subidos. ¿Vale? Estas son las nociones más básicas. ¿Vale? Pues por ejemplo si nos interesa gimnasia adaptada pincharemos y ya empezaremos a ver el vídeo de gimnasia adaptada. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué nos va a salir aquí a la derecha? Pues todos los vídeos relacionados con gimnasia que pueden o no estar relacionados con nuestro canal de Centro de Mayores. Así que eso ya pues vais pinchando y vais viendo vosotros otras cosas. Para volver atrás simplemente o ponemos Centro de Mayores de Toledo en el buscador o pinchamos en este link de aquí, pinchamos y ya nos lleva otra vez a la página de Centro de Mayores. Que queremos buscar otra cosa diferente, música, ciudades, lo que queráis. Pues simplemente ponerlo en el navegador. Música de los ochenta. Pinchamos y nos sale toda la música de los ochenta relacionada entre sí. Y ya al gusto de vosotros lo que queréis ver y estas han sido las nociones más básicas de YouTube. Espero que os hayan servido.